En Michoacán no se deben cometer errores que originan que el proceso electoral que vive el Estado se suma a las cosas que actualmente funcionan mal en México, recalcó Joaquín Rubio Sánchez, delegado estatal del Instituto Nacional Electoral. En México hay muchas cosas que en estos momentos no están funcionando. Las elecciones no deben de ser una cosa más que no funciona en el país. No podemos cometer errores, no podemos equivocarnos. Hoy vamos juntos, vamos a aprender juntos en este proceso electoral. En entrevista destacó que por el momento el INE no cuenta en Michoacán con situaciones que pongan en riesgo el proceso electoral del Estado. En el Instituto Nacional Electoral no. No tenemos quejas, no tenemos impugnaciones, no tenemos hasta estos momentos nada que enturbe el proceso electoral. Joaquín Rubio Sánchez y Ramón Hernández Reyes, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, encabezaron la primera reunión de seguimiento y coordinación de órganos desconcentrados, donde ambos funcionarios manifestaron la importancia de trabajar coordinados para entregar buenas cuentas a los michoacanos como resultado del proceso electoral 2015. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.